Fue en su paso por Europa que los fans de la cantante se percataron de un pequeño detalle en su atuendo. La creatividad en el mundo de la moda no tiene límites y Rosalía ha sorprendido a sus fans al mostrar el nuevo uso que le ha dado al anillo de compromiso que le obsequió su ex prometido Raúl Alejandro, la estrella española, quien se encuentra celebrando sus 31 primaveras por todo alto en Europa, compartió una fotografía junto a seguidor París frente a la puerta de su hotel, con quienes ha cantado a coro feliz cumpleaños. Sin embargo, un detalle en su cara no pasó desapercibido. La estrella catalana ahora usa la fabulosa joya como un arete. ¿Cómo? Puso la delicada pieza dentro de un aro dorado y lo lleva colgado en su oreja derecha. Cabe recordar que la joya de diamantes es de la firma Jessica Flynn Allen y según reportes, tendría un precio aproximado de 183 mil pesos. El anillo se dio a conocer por primera vez en marzo de este año en el video Beso cuando anunciaron su compromiso. Si bien este gesto puede llevar a la especulación de que ambos artistas pueden darse una segunda oportunidad en el amor, ninguno de ha pronunciado al respecto. A diferencia de cuando salieron a defenderse mutuamente cuando surgieron los rumores de infidelidad cuando terminaron. Lo que sí está claro es que la intérprete de Motomami, se la está pasando en grande en su paso por Europa donde ha compartido con Kylie Jenner, entre otras personalidades. Merci. Gracias por todas las felicitaciones de cumple. Yo soy Libra. Que nunca paricelando en la ciudad del amor con mis mejores amigos. Disfrutando esto de hacerme mayor, escribió en su cuenta de Instagram junto a un carrusel de fotos. ¡Gracias!